Empezamos a mover los trailers, a mover las cosas y empezamos a creyéndolo. Empezamos a ver vídeos de gente, comprobando tiempo, pensamos y decimos, pues podemos. Entonces ya fue cuando nos animamos y empezamos preparando para la Liga Nacional de Fuerzas. Es una emoción muy grande, es una satisfacción por dentro muy grande, porque esto lleva una preparación muy grande. Yo creo que en el momento en que no sienta eso, no compitiré más porque se me ha ido la emoción. Si llueve, compite. Si nieva, compite. Y si está a 40 grados, compite. O sea, la adversidad después del tiempo y todo, pues siempre tienes nervios. Entonces, cuando tú llegas y ganas, es una satisfacción muy grande. Es una constancia, me entiendes, que mucha gente no es capaz de tenerla. Disfruto mucho cuando hay pruebas de mucho peso, pruebas que realmente destacan los más fuertes, ¿no? Porque correr corre todo el mundo. Pero las pruebas, por ejemplo, de las que hay que levantar un coche que pese mucho, ¿vale? En que haya que levantar un neumático que pese 600 kilos. Las pruebas que haya que coger presas por encima de la cabeza, que eso, con el pres, digamos, que se nace. No se me da muy bien, entre los preses, estoy levantando 180 kilos por encima de la cabeza. Con una mano estoy levantando 130 kilos. Tienes que tener muchos factores. Fuerza, potencia, velocidad, resistencia. ¿Sueño? Pues intentar tener salud para poder estar unos cuantos años ahí. Estadio Chico Elliot. Y y Gracias por ver el video.